¡Suscríbete al canal! Y bueno, es porque fui portada de Men's Health también También Es por eso, porque es el único presentador que ha sido portada de Men's Health y por eso me la han dado, yo creo ¿Así por eso? ¿Por eliminación has dicho? No, yo creo que no, que hay más detrás de todo esto Estamos haciendo un programa nuevo que se llama WOW y va de esto, de cuidarse Se llama WOW, el Workout of the Week, pero bueno, es WOW Es de cuidarnos, sí, es Crazy Televisión, Crazy escrito en español Crazy, Crazy, ahí Con un par de pelotas, Crazy Sí, entonces, tú que te cuidas mucho, te tienes que cuidar mogollón Sí, bueno, no es porque me tengo que cuidar, sino porque me gusta, yo creo que es invertir a futuro Y porque me gusta, es como un estilo de vida, ¿no? Hay que diferenciar un poco entre la gente que dice, va, me voy a cuidar Y se lo hace como con un reto, como con unos deberes, ¿no? Cuidarse, o en mi caso, por ejemplo, ha sido toda la vida así Para mí no significa ningún... Me está liando, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Te está yendo, te está yendo Se me va lo que tengo que decir, porque no tengo pinganillo y se me va, se me va, se me va Para mí no es difícil hacer todo esto porque forma parte de mi vida, ¿no? Entonces, bueno, pues me acudí en la alimentación, me acudí en el deporte Porque me gusta hacerlo, hago muchos tipos de deportes O sea, no me supone un sacrificio cuidarme Pues nuestro programa es cuidarse, evidentemente, pero low cost O sea, para que todo el mundo, que no tenga, sí, que no tenga pegas Y que no haya, de, ay, que me da pereza, que esto vale muy caro Entonces te vamos a invitar un día A ver si te vienes, como tú lo haces ya así por algo natural Pues te vienes conmigo un día a entrenar ¿Qué te parece? Poca pasta Pero además todo empieza con la alimentación Porque mucho entra en entrenar, pero la alimentación es básica Para mí es el 70% del resultado de tu cuerpo, ¿eh? La alimentación Y la alimentación, mira, afortunadamente, para cuidarnos bien Como se necesita mucha verdura, proteína, de pescaditos Que hay pescaditos azules que son muy baratos, que tal Se puede obtener una dieta por 12 euros al día 13, 14, como mucho Una dieta súper sana y equilibrada Bueno, por lo que veo eres completito Te tienes que venir no solamente a asesorarnos En la educación física, o sea, algo de fitness ¿Qué es lo que hago yo, por ejemplo? Para el súper Además, también al súper Nos vamos contigo al súper ¿Te parece bien? Vale, perfecto Muchísimas gracias Oye, enhorabuena por el premio Muchas gracias Gracias, guapa